La verdad es que muy contenta de estar hoy aquí en esta escuela número 35 de CREFO dando inicio al ciclo lectivo 2023, producto sí del esfuerzo del gobierno provincial por general paritarias que nos permitieran arrancar en cada rincón de la provincia en todas las modalidades. También muy contenta de que este año podamos hacer la apertura de las jornadas extendidas en el nivel primario, eso nos va a ayudar a poder recuperar los saberes perdidos en contexto de pandemia, vamos a tener 190 días de clase porque cuando decimos que la educación es la obra más importante a la provincia de Entre Ríos, lo ratificamos con políticas, con acciones, con decisiones y sobre todo porque la provincia es en todas las bases del equilibrio fiscal y del orden de las cuentas públicas que nos permiten justamente tomar esas decisiones. Y estar en esta escuela tiene que ver también con el compromiso del gobierno, es una escuela que abrimos los sobres para poder ampliar los laboratorios, para tener la infraestructura acorde a los desafíos que tienen las escuelas técnicas hoy, que tienen que ver con el perfil agroindustrial que tiene también nuestra provincia y que son receptoras de muchos sueños de los gurises y gurisas entrerrianas que eligen esta modalidad justamente para poder tener oportunidades en su provincia. Así que muy contenta, el gobernador está en Feliciano, dando inicio. En distintos lugares de la provincia estamos justamente formando parte con la comunidad educativa de la alegría de lo que significa comenzar las clases, el desafío de tener un año por delante que nos tenga que encontrar unidos, trabajando, como decía recién, desde lo colectivo. Nunca puede haber un interés sectorial o individual que nos haga perder de vista la importancia de esto, del trabajo colectivo y del interés general por encima de cualquier interés particular. Con la técnica, ya con tantos años de trayectoria en nuestra ciudad, bueno, vemos la cantidad de alumnos, alumnas que tiene, pero fundamentalmente el aporte, digamos, de innovador que entrega a la ciudad de Crespo formando profesionales que después se vuelcan a la vida laboral, encuentran trabajo en las empresas de la ciudad o son profesionales que trabajan en nuestro medio, de manera que el rol de la Escuela Técnica en toda la provincia de Entre Ríos es fundamental y hay que apuntalarlo, hay que apoyarlo, me parece que es el camino de desarrollo que todos estamos buscando para la provincia de Entre Ríos. Entonces, esta oportunidad, digamos, que jerarquicen la Escuela Técnica, que nos acompañen en este inicio del ciclo lectivo, es muy importante, pero también, bueno, lo que se invierte para mejorar los talleres, para, bueno, que la escuela pueda seguir creciendo, incorporando nuevas profesiones y nuevos saberes. Así que, para nosotros es muy importante, también durante todo el año trabajamos en conjunto, poder estar todo el tiempo con la Escuela Técnica generando proyectos nuevos, con los alumnos, alumnos muy comprometidos con la ciudad. Bueno, yo creo que yo rescato todo eso porque, bueno, es también la impronta que tiene esta escuela Técnica. Actualmente la escuela tiene una matrícula superior a los 600 estudiantes para, está previsto para este ciclo lectivo. La escuela cuenta con tres modalidades, técnico mecánico electricista, maestro mayor de obra y técnico en gestión organizacional. Es una escuela que funciona en tres turnos, de las 7 de la mañana hasta las 23, 40 horas, que tiene una residencia estudiantil en la cual alumnos de otras localidades comparten la cotidianeidad de la escuela en otro espacio, bueno, un comedor que también brinda un espacio para docentes y estudiantes que no son de esta localidad y que por los horarios deben almorzar o compartir un momento y tienen ese espacio. Hemos empezado a transitar un proyecto institucional muy fuerte en consolidar no solamente la educación técnica en la región, sino también de darle sentido, digamos, a la práctica que se hace aquí y por eso es importante, digamos, el acompañamiento del Estado, del gobierno provincial y justamente esto se vio reflejado con la apertura de sobre el pasado 2 de diciembre, en la cual, bueno, estamos muy ansiosos de que esta obra empiece más con el mobiliario que recibimos hace poquito. Nuestra escuela tiene esas características, tenemos un proyecto de prácticas pre-profesionalizantes con una cantidad enorme de convenios con empresas locales, con el municipio también, donde los estudiantes del último año ya comienzan a transitar espacios laborales de práctica y la verdad que ha tenido muchísimas repercusiones que permite que nuestros estudiantes se formen de mejor manera. Algunos, en algunos casos, ya se insertan laboralmente al finalizar sus estudios y en otros casos se encuentran mejor preparados para encarar el proceso de estudios en la universidad.